¿Qué tal amigos? Buen día. Como todos los días les traemos un dato increíble para todos nuestros amigos de la comuna. ¿Alguna vez se le ha perdido una llave? ¿O se ha quedado fuera de la casa porque no tiene esa llave necesaria y útil? Hoy les tengo un dato increíble. Estamos aquí en la Cerrajería Buin, ubicado en la calle Santa María Local 2 y vamos a hablar con el propietario porque nos va a dar las mejores indicaciones y por supuesto datos útiles con respecto a este tema. Hola, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? ¿Usted, buen día? ¿Su nombre? Nelson Muñoz. Don Nelson, coméntenos. ¿Qué beneficio tiene este local para toda la gente de la comuna? Emergencia, apertura de casa cuando te quedas afuera, apertura de vehículos, pérdida de llaves, cambio de combinaciones, cambio de chapas, chapas de seguridad. Tenemos pilas, candado, monobloc y un montón de cosas más que te refería al tema. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra aquí en este local, en esta parte de la comuna? Acá en Buin llevo un año en este local ya, pero anteriormente estaba en otro lado. Sí, eso. Y trabajé en Calama, para el Codelco Norte, así que de ahí me vine para acá, con la aldea. Cuéntale ahí a toda la gente de la comuna, ¿desde qué día está abierto, los horarios, cómo podemos ubicarlo? Nosotros estamos abiertos de lunes a sábado, de las 8 y media hasta las 7 de la tarde, horario continuado, colamos, hacemos colación acá, nos cerramos y eso. Y si hay una emergencia, nos pueden contactar al más 56 940 44 67 93. También nos pueden encontrar en Google Map y ahí aparecemos al tiro. Consulta, ¿cuál es lo más solicitado? ¿Qué es lo que le vienen a pedir más seguido aquí el tema de las llaves? Porque siempre como que hay una tendencia, creo yo. El cambio de combinación, cuando la gente cambia a domicilio, habitualmente quiere cambiar la combinación porque no está seguro si hay otra persona que tiene la llave. Eso es lo más habitual que hacemos o el cambio de la chapa lisa y llenamente, dependiendo de lo que quiera el cliente en realidad. Nosotros lo asesoramos en cuanto a seguridad y le damos el respaldo que necesita. ¿Cuánto se demora, por ejemplo, en generar una llave porque una de repente la necesita con urgencia? ¿Cuánto se demora más o menos el tema de generar ahí el código de la llave? Habitualmente se demoran, si es una chapa simple, como una chapa, digamos, la gente conoce, la polia, escanabina, que son las más comunes, se demora como 20 minutos más o menos, cambio de combinación. Cualquier cosa también le puede hablar por WhatsApp, porque usted nos comentaba que a lo mejor de repente es necesario mandar una foto, como para tener más certeza de lo que se está trabajando. Correcto, a veces la gente no sabe qué tipo de chapa tiene puesta en la casa y yo habitualmente le pido o un video o una foto a mi WhatsApp para yo saber qué es lo que tengo que llevar, qué es lo que tengo que hacer y cómo hacerlo más rápido. Amigo, entonces le dejo ahí la invitación para que también nos muestre cómo es el recito. Podemos pasar un ratito porque no solamente aquí tenemos artículos de cerrajería, sino que también de aseo. Coméntenos ahí, yo voy a pasar nomás, coméntenos un poquito de dónde nace esta idea también de generar este espacio de artículos de aseo. Este espacio nace por un tema de mi hijo, que mi hijo está con este asunto de los detergentes y esas cosas. Entonces, para apoyarlo un poco también, yo le dije, mira, vente conmigo y lo hacemos juntos. Yo veo lo que es cerrajería, veo lo que tengo que ver con eso y te atiendo al lado tuyo también porque ellos también trabajan. O sea, es un tema familiar también, estás involucrado. Somos una empresa familiar. También hay cerrajería de automóviles, clonación de chip, llaves perdidas, que se llaman cuando tú perdí la llave del vehículo y no pude dar el arranque. Vamos, hacemos escaneos, sacamos pin-code, codificamos la llave y realizamos el trabajo. Eso aproximadamente se demora, dependiendo del tipo de vehículo, del tipo de gama de vehículo, aproximadamente un día. Hay que venir con anticipación. Claro, el ideal es que hay mucha gente que cree que la llave de vehículo, ni siquiera conocen la llave y a veces pierden el chip, que es una pieza chiquitita de carbón que lleva un elemento electrónico adentro y lo pierden y le dan partida, le dan partida hasta que el computador se bloquea. A eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Si en un momento el vehículo empieza a dar problemas y que no quiere partir, solamente suena el motor de partida y no parte, eso es importante no seguir dándole partida porque hay mucha gente que ha bloqueado la computadora y es una pega mucho más larga y mucho más cara. Así que mucho cuidado con eso. Sobre todo hay una camioneta muy común aquí en Wain que es la St. John, que es la larguita típica que tiene los dos botones y donde va la llave tiene dos tornillos. Esos habitualmente se quiebran por el uso y se abre la tapa y ahí se cae el chip. Al caerse el chip la gente no se da cuenta y le da partida, le da partida, le echa la culpa a la batería, que es la benzina y en realidad es el desmobilizador el que está fallando. Así que a estar ahí bien atentos con respecto a este tipo de... gente no tiene mucha idea del tema, así que sería bueno que también si tuvieran alguna duda o una consulta, vinieran en este local. Lo dejo para que inviten a todos los buinenses ahí para que vengan a su local y que vengan aquí obviamente a solicitar su servicio. Sí, bueno los dejamos invitados, vengan, estamos aquí de lunes a sábado y a veces tengo que venir el domingo pero es por tipo de emergencia, vengo los días domingos. Pero de las 8 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde, horario continuado. Eso vos chiquillos, ahí les dejamos un dato increíble con nuestro querido amigo aquí en la cerrajería, así que los dejamos invitados y que por supuesto lo contacten si es que no lo necesitan, ¿cierto? Eso, nos vemos en el estudio.